Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Ay, 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 el amor, el amor, el amor, el amor No se mide el amor por el número de caricias que se prodigue una pareja El amor se mide por la frecuencia con que uno y otro se comprenden Cuántas y cuántas ocasiones una pareja no se prodiga un gran número de caricias Las más caricias dulces En algunas ocasiones caricias no tan dulces Pero sin embargo, ese amor que dos personas tienen Ese amor que dos personas sienten entre sí No va a medir, no va a medir la intensidad de su amor La intensidad del amor se mide, se calibra Cuando la pareja se comprende, cuando la pareja se entiende Por ello, ustedes siempre, pero siempre deben de estar bien al pendiente De qué tanto es lo que se entiende con su pareja Qué tanto es lo que se comprenden uno y otro Pues de nada sirve que se prodiguen las más tiernas y dulces caricias con mucha frecuencia Si en su alma no hay esa comprensión tan necesaria para poder medir el amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video